Luchan contra la lluvia y el frío y empiezan a poner distancia entre sus ruedas traseras y el pelotón. Minuto y medio, dos minutos, tres y medio, hasta alcanzar una ventaja máxima de ocho minutos y medio. Tras ellos saltan Saron y Cuelli y Viñerón, pero pronto el pelotón les da caza y siguen todos juntos a los fugados. Y Riaño, control de habituallamiento. En solitario cruza Ampedenás y Marchín y son aprovisionados en marcha. La ventaja es, en estos momentos, de tres minutos quince segundos. Y vamos ya hacia el segundo puerto de la carrera, en la etapa de hoy. El Pontón, situado en el kilómetro, ciento veintiuno. Paradójicamente, y a medida que nos acercamos a Asturias, mejora ostensiblemente el tiempo. Ello está coincidiendo ya con un más fluido pedaleo y en la cima, Marchín y Pebenach, por este orden, sacan ya una diferencia de cinco minutos cincuenta segundos. Se lanzan a tumba abierta hacia Cangas de Onís. Mientras, en el Pontón, la guía suma otro punto para su reinado de la montaña y encabeza al gran pelotón. Por los impresionantes parajes del desfiladero de los Bellos, bordeando el altosella, los fugados siguen sumando segundos a su favor. A pesar del pinchazo que sufre Rudi Pebenach, Marchín baja su ritmo para esperar a su compañero de escapada. Que cambia rapidísimamente la rueda trasera. Entramos en Asturias Y relevándose perfectamente, se van a presentar los dos escapados. Este es el momento del nuevo contacto entre Marchín y Pebenach. Se van a presentar, decíamos, en la primera capital de España, en Cangas de Onís. En la meta volante allí establecida, Carlos Marchín pasa en cabeza con una ligera ventaja sobre Pebenach. Continúan juntos hacia Covadonga y en el sprint especial de la Riera la diferencia entre los de cabeza y el pelotón desciende a siete minutos y medio. Ahí cruza el pelotón, camino de la Riera Y en Covadonga empieza la verdadera ascensión a los lagos. Doce kilómetros de tremenda pendiente que los fugados afrontan ahora con cinco minutos y medio de ventaja. Faltan diez kilómetros para la cima y en el pelotón empiezan a ocurrir cosas. Ahí cruzan Machín y Pebenach y vean a Marino Lejarreta como demarra soberbiamente quedándose solo en cabeza y yendo en busca de los fugados. Por arriba también ocurren cosas. Machín abandona definitivamente a Pebenach completamente agotado e intenta el final de la escalada en solitario. Pero Marino Lejarreta es un auténtico cohete sube como una flecha sin levantarse del sillín. Hinole, Alberto Fernández, Gorospe y Pedro Muñoz reaccionan y saltan en busca de Marino. Carlos Machín ve descender su ventaja sobre Marino Lejarreta pero aún intenta lo imposible. El gesto de sufrimiento es suficientemente expresivo. El español del alfalún fortísimo está irresistible. Primero dobla a Pebenach totalmente agotado y a pocos centenares de metros de la meta dobla a Carlos Machín de esta manera. Alberto Fernández Gorospe Pedro Muñoz etcétera luchan unos metros más atrás para mantener sus posiciones en la general. Mientras tanto del otro grupo ha saltado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!